Bueno, Jen, es hora de que vengas. Te estamos esperando, ya estás tarde y no tiene sentido estar acá así, esperándote, así que ya hacé tu botecito y andate viniendo. Nosotras te esperamos, ¿no? Te esperamos un rato más. ¿Cuánto puede tardar una hora? Un poquito más. Es que tengo hambre, ¿sabes? Pero eso siempre. No, te esperamos en la plaza central, en la iglesia. Puede ser, puede ser. Ahí hay pochoclo y ya no voy a tener algo. Claro, y vamos a misas juntas, ¿querés? Dale. ¡Decile a tu mamá, vamos a la misa!